¿Para qué vamos a ver esto? Que suena la cámara, ¿entendés? Mirá. Ahí viene la cámara, ahí se ve. Ahí se ve todo. No, no, no. Ahí está, ahí está. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve todo. No, pero no se ve esto, boludo. Pero vos tenés que tener suena la mano, agarrales, chivo. ¡Ale, entra! Entré por la ventana. Por la ventana. Bravo, bravo, bravo. No, no, no. Mucho fan, mucho fan. Mirá, como... ¿Te lo dejo? Dale, que pierde campeonato o pierde. Vos, Evi, tenés auriculares. Tenés auriculares. ¿Te dice нормально? No. Tienen los cuatro bonitos, Tahedora. Te invito a ver en hace una noche con azotación y suscita rí. No, no, es många con un pensamiento. Te invito a ver al final. Te invito a los dos, además de a ajotación rí. Y luego, a la raza el joining oración oito. Te invito a transformar en todos los temas de abertos y es el año que no te pienso. No, la бук técnica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.